Hola que tal a todos los amigos televidentes de hinchaamarillo.com nos encontramos desde la cancha del Estadio Monumental en lo que es su remodelación como ustedes pueden observar en este momento ya llevan aproximadamente tres días adecuando nuevamente lo que es la cancha del Estadio Monumental como podemos observar ya todo el césped de la cancha completa fue retirado ya podemos observar que no se encuentra el césped que estaba anteriormente acá están los bultos que ya han sacado los colaboradores podemos observar también máquinas acá en la parte de la zona mixta que es lo que están trabajando también todo el material de los que elaboran en esta remodelación de la cancha del Estadio Monumental esto es lo que podemos llevarles como imágenes para todos los seguidores de hinchaamarillo y www.hinchaamarillo.com Barcelona no había jugado sus dos partidos o bueno no jugará también el partido el día domingo frente a la Universidad Católica y lo hará en el Estadio Los Chirijos de Milagro por esta razón porque se está adecuando nuevamente el césped de la cancha del Estadio Monumental y tampoco jugó frente a Liga de Loja por estos motivos y lo hizo también en el Estadio Los Chirijos de Milagro se espera que el césped esté en buen estado, en buena calidad para lo que será la noche amarilla que ya hay una fecha estimada, ustedes pueden revisar en www.hinchaamarillo.com para lo que será la noche amarilla en el año 2016 donde Barcelona presentará todas sus figuras incluido ya la nueva contratación que es Damián Díaz así se encuentra esta remodelación de la cancha del césped del Estadio Monumental y tú te informas por la señal de www.hinchaamarillo.com ¡Gracias!